En el inicio del fútbol local, Linz debotó con triunfo sobre la Universidad de Los Lagos este fin de semana en uno de los resultados bien llamativos de la jornada futbolera en el fútbol amateur. En Deportes Portomón se conformó ya el Tricel y habrán elecciones próximamente. Pequeño o alto y ya nos metemos con este y otros temas, con nuestros invitados y la información deportiva como siempre a través del pulso deportivo en las pantallas de Verticetero. Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armarse un negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, corteteras, perforadoras, tienes todo el set completo para armar tu oficina, también tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos, tienes todos los diseños que necesitas, tienes el silabario, atrás, diccionario, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería con ventas al por mayor y en detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar dos en Cayovara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. Gracias por ver el video. Porque te preocupas de las ventas, de tus clientes y también de tus trabajadores, eres de los que están en todas. Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando. Para que estés más conectado, Internet Mega 400 más dos líneas telefónicas. Y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de ocho horas hábiles. Contrata el doble pack negocios conectado full a $39,990 pesos por seis meses. BTR Negocios. ¡Vivelo hoy! Yerba Mate CBC, reúne lo bueno. Desde Argentina llegó la mejor yerba mate al sur de Chile, con diferentes sabores. Frutos del bosque, hierbas serranas, miel, pomelo, guaraná con stevia, entre otras. Descubre cuál es la tuya. Yerba Mate CBC, producto libre de gluten. Las encuentras en los diferentes mercados de la región de los lagos. Yerba Mate CBC, reúne lo bueno. Y antes de presentar a nuestro invitado, CBC, hierba mate con sabores. Anuncio más que importante a esta hora, de Argentina al sur de nuestro país. Yerba Mate con sabores CBC, variedad de sabores. Con frío o calor en el sur, recárgate con CBC. Recárgate con hierba mate. De inmediato saludamos a Miguel Oyarzún, presidente del Tribunal de Honor en Deportes Portomón. Porque definitivamente se conforma el Tricel y además hay mes para las elecciones. ¿Eso es definitivo para los socios que estaban esperando precisamente esta noticia, Miguel? Hola Alex, gracias por la invitación. Bueno, igual como estabas comentando, tenemos la misma información que se conformó el Tricel. Así que ya dentro de un mes deberíamos tener elecciones. Entiendo que hoy día en la tarde, mañana, ya sale... Ya sale la... El comunicado oficial, digamos, con los mayores antecedentes. Para que se puedan presentar las listas que quieran pertenecer al directorio. Y también para lo que es la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Honor. Son elecciones distintas, de repente se tiende a confundir. Piensan que como que del mismo directorio salen para estos entes. Pero no, son entes independientes que trabajan por separado al directorio. El Tribunal de Honor y la Comisión Revisora de Cuentas. ¿Y en qué estaban entrampados durante estos días? Básicamente, el Tricel, si bien por un lado se juntan, se acuerdan quiénes son las personas. No es lo mismo que se conformen. Porque para conformarse tiene que llenarse un acta de constitución. Y claro, se tomaron unos días, entiendo yo, para poder revisar bien los estatutos. Hay que considerar que los estatutos son nuevos. Primera vez que se hace bajo estos estatutos. Entonces, están haciendo las cosas bien, me da la impresión. Y por lo mismo, ahora tienen... Lo leyeron, digamos, y ahora que se conformaron oficialmente, ya van a dar elecciones como corresponde. ¿Y en tu calidad de presidente del Tribunal de Honor, ves conformidad como para que se realicen las elecciones? ¿O hay objeciones en algunos puntos? Mira, yo creo que objeciones siempre van a haber. Siempre van a haber más de alguna persona que va a tener objeciones. Y aquí apunto al espíritu también del tribunal, que en el fondo es ir por el bien del club y respetar el espíritu de lo que quiere la asamblea de socios. La asamblea de socios fue clara, se dieron dos opciones para elecciones y se optó por la que estaba más próxima. Eso quiere decir que claramente la asamblea de socios en su conjunto quería elecciones lo más pronto posible. Fue 70% creo que votó por la fecha más próxima. Ya, ya hay estructura entonces con el Tricel. Se aprueban ya los nuevos estatutos, por lo tanto tendríamos elecciones en el mes de agosto, ¿no? Eso entiendo. Claro. Si bien los estatutos dicen que el mínimo son 30 días, no habla de un máximo, pero en razón al espíritu de lo que pasó en la última asamblea, entiendo yo que va a ser dentro de agosto. ¿Mayorga tuvo que renunciar para presentarse en este caso como presidente o va por un carril, va encabezando un listado? ¿Qué pasa, qué conoces de Julio Aguilar que ejerce como presidente por estos días? De Julio Aguilar sigo que ya está como presidente trabajando y no ha renunciado por lo menos, sigue ejerciendo sus labores como presidente. ¿No podría ser candidato entonces? Mira, aquí hay un tema. Si él quisiera ser candidato, se dejó en acta en la última asamblea la instancia de que si él quería ser candidato, como sería todavía no asumida como presidente, se podía tener cierta... ¿Cómo decir? En el fondo que pudiese optar, digamos, siempre y cuando anunciara con tiempo, quizás no en los 30 días, quizás un poco menos, pero que por lo menos presente sus intenciones. Miguel, para conocimiento de la gente o ir informando, en este caso, al socio, al hincha de Portomón, a diferencia de las otras elecciones, va a ser muy distinta, ¿no? Uno ya definitivamente va a votar por una lista, en este caso, el candidato que más le simpatice, que le dé confianza, en fin, ¿no? Claro, en realidad no sé si tan distinta, porque antes, por lo menos desde que yo estoy de socio del 2006, más o menos, siempre se había votado por lista. Pero en las últimas elecciones, o las penúltimas, hubo una impugnación, en donde, en el fondo, se hicieron lo que correspondía, en el fondo, de apegarse a los estatutos vigentes, que decía que las elecciones eran por socio, no por lista. Y ahora se quedó establecido ya las elecciones por lista. O sea, en el fondo ahora se van a hacer por lista, pero se va a hacer bien. O sea, el que saque más votos será el presidente. La lista, no, ahora las listas llevan, no es que vaya una lista nomás, va la lista y en la lista se estipula, creo que tres cargos, tres o cuatro cargos. El presidente, el secretario de Sorero y no sé si de alguna comisión. Y eso queda estipulado cuando se presente la lista. Y ahí la gente va a saber precisamente quién va a ser el presidente y los cargos principales, digamos. Por otro lado, es la segunda vez que va la elección también de Tribunal de Honor y de Comisión Revisora de Cuentas. Por ahora, solamente Níter y Mayorga, ¿hay algún otro nombre que encabece una lista? En realidad, hoy día no hay ninguna lista, porque como todavía no se sientan las bases de las elecciones con fecha y eso, solamente hay intenciones. Intenciones pueden haber muchas, digamos. Pero oficialmente hoy día todavía no hay ninguna lista inscrita. Muy bien. Por lo tanto, es importante estar en conocimiento, estar informado con respecto a cómo se va a votar y cuándo se va a votar, ¿no? Lo principal, sí. Y también como socios, realizar cómo estén su pago, sus deberes pecunarios, porque si no están al día, tampoco van a poder votar. Eso quedó en los nuevos estatutos. Y además, también tiene que tener una cierta antigüedad. No es como antes, que se voy a hacer socio un día y votar mañana. Eso se logró sacar también, porque podía ser que las elecciones fueran manejables. Entonces, hoy día no. El mínimo son seis meses. Así que igual da una cierta estabilidad al club, que no va a llegar alguien como candidato trayendo un montón de socios. Y en estos nuevos estatutos, Miguel, ya la totalidad de los directores no van a ser 25, tengo entendido, ¿no? No, se redujo, si no me equivoco, son 15. Y está bien también. Hemos visto también que las listas se están conformando, se le van agregando uno de otro lado, según las intenciones que han presentado en los medios de comunicación. Pero entiendo que les ha costado también, porque ahora como tienen que ser socios, que tienen que cumplir ciertos requisitos, no es tan fácil como antes. Que antes se podía llenar con números, no, incluso inscribiéndolo unos días antes. Entonces, ya no es tan así. Bueno, se sabe y se dice, por lo demás, que el voto es secreto, pero seguramente usted, conforme avance los días, va a ir tomando una postura de quien quizás reúna ciertos requisitos como para definitivamente apoyarlo, ¿no? Claro, claro que sí. Y no es tanto también... Bueno, son varios los que uno tiene que ir haciendo aquí una especie de matriz con no solamente quién va a ser el presidente y los cargos, sino quién es ese equipo, quién está detrás. Cómo están, o sea, qué ha hecho por el club, o si ha hecho o no, pero también en otras instancias. Uno tiene que ir viendo, no basta solamente con una persona fuerte y después personas que uno no los vea ligados al club. Como para refrescar la memoria, no más, considerando que en algún momento también estuviste invitado para repasar estos nuevos estatutos. ¿Qué cosas traen estos estatutos nuevos en relación a los antiguos? Bueno, lo que les comentaba recién, de que para votar tienes que tener una cierta antigüedad y también para ser candidato. Para ser candidato tienes que tener, si no creo que un año de antigüedad como socio. Que igual son de lo mismo y en el espíritu de lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Y cumplir ciertamente con una hoja de ruta, ¿no? Más que hoja de ruta, en el fondo cumplir requisitos... No recuerdo bien los puntos que... Pero no tener problemas con la justicia, por ejemplo, y esas cosas. Una cierta cantidad de años hacia atrás. También está el tema de que los años, como te dije anteriormente... Pero lo principal es eso, cumplir con los años y no tener problemas legales 15 años hacia atrás. ¿Y la función que va a cumplir en esta elección o en la actualidad del Tribunal de Honor? No, no, ninguna. Aquí los que llevan todo el rol de las elecciones es el Tricel. Ya está conformado, como decía. Y ellos se dedican de ver las fechas, de coordinar el día de las elecciones, cómo se va a votar por orden. Me acuerdo que la última elección el Tricel hizo bien porque se paró por apellidos para que no hubiera tanto... Las esperas para votar no fueran tan largas. Y ellos se conforman todos, en el fondo, de ir viendo cómo votan, después del conteo, todo. Ellos se encargan de todo. Nosotros como Tribunal solamente podríamos después esperar que haya quizás algún tipo de apelación que no debía ser porque los estatutos están bien claros en realidad. Perfecto. También, perdón, para ser presidente también hay que cumplir, más que ser presidente para formar parte del fondo, hay que cumplir con cierta acreditación de patrimonio e intachable conducta comercial. En el fondo no está el Endicom. Muy bien. Miguel, gracias siempre por la discusión y la gentileza. Cuando necesiten, aquí estamos. Son temas que seguramente le interesan muchísimo al socio. No, y invitar nomás a los socios que se informen y que vayan y que ese día voten porque son instancias súper importantes. Después es re fácil reclamar, sobre todo cuando uno está mirando desde afuera. Lo mejor es participar, si no va como candidato, si no va como socio va a cumplir con su deber. Es un deber también el poder votar. Muy bien. Gracias, Miguel. Miguel Lujarzún, presidente del Tribunal de Honor aquí en las pantallas de Vértice TV en el Pulso Deportivo. Pequeño alto y ya nos metemos con el fútbol amateur porque arrancó la competencia a nivel local en la capital de la décima región de Los Lagos. Y uno de los resultados sorpresivos fue sin duda el resultado del INS sobre la Universidad de Los Lagos bicampeón del fútbol portomontino. Pequeño alto y ya seguimos con esos temas. Yerba Mate CBC, reúne lo bueno. Desde Argentina llegó la mejor yerba mate al sur de Chile con diferentes sabores. Frutos del bosque, hierbas serranas, miel, pomelo, guaraná con stevia, entre otras. Descubre cuál es la tuya. Yerba Mate CBC, producto libre de gluten. Las encuentras en los diferentes mercados de la región de Los Lagos. Yerba Mate CBC, reúnen lo bueno. ¡Gracias por ver el video! Porque te preocupas de las ventas, de tus clientes y también de tus trabajadores, eres de los que están en todas. Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando. Para que estés más conectado, Internet Mega 400 más dos líneas telefónicas. Y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrata el doble pack negocios conectado full a $39,990 pesos por 6 meses. BTR Negocios, ¡vívelo hoy! Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina como archivadores, corteteras, perforadoras, tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos, tienes todos los diseños que necesitas, tienes el silabario, atras, diccionario, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería con ventas al por mayor y el detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar dos en Calle Vara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. Anuncio importante a esta hora a través del Pulso Deportivo, CBC, hierba mate con sabores de Argentina al sur de nuestro país. CBC, variedad de sabores con frío o calor en el sur, recárgate con CBC, recárgate con hierba mate junto al Pulso Deportivo en las pantallas de Vértice TV. Fabián Alvarado, técnico del Deportivo Lins, está junto a nosotros. Debutaron con un resultado, no sé si sorpresivo para ellos porque seguramente había confianza, pero desde el punto de vista mediático por lo que venía haciendo en el regional, pierde la final. Ya lo han dicho durante estos días previo a la competencia, incluso en la Universidad de Los Lagos que quieren el tricampeonato. Por lo tanto, desde ese punto de vista es bien llamativo, atractivo el resultado seguramente para el Lins. Fabián, gracias por estar aquí, me imagino que inmensa satisfacción, primero vencer a uno de los finalistas del regional, la Universidad de Los Lagos viene haciendo bien las cosas y ustedes ahí de manera silenciosa trabajando para conseguir, me imagino, objetivos en esta temporada. Sí, hola Alec, buenas tardes. Mira, sí, la verdad que resultó un partido bastante bueno, trabajamos para eso, llevamos casi dos meses trabajando, silenciosamente como dices tú. Agarramos esto junto a la preparación física de Patricio Uribe, que la verdad tiene a los muchachos corriendo todo el partido. Planificamos el partido así, se dio así y por suerte el resultado fue a favor nuestro. ¿Y qué cositas se dieron para quedarse con este resultado? Solamente desde el punto de vista físico, también hay factores futbolísticos para quedarse con este marcador favorable. Mira, la verdad que sí, el equipo hizo un fútbol bastante bueno, desde el primer minuto sabíamos que teníamos que jugar así, sabíamos que no podíamos dejar que la ULA haga su juego, teníamos que presionar en todas las líneas, la verdad que los muchachos dieron el 110%, partimos jugando con nueve jugadores formados en casa, que eso igual es bastante bueno, y jugadores jóvenes, y en la final yo creo que en la ULA no se esperaba que nosotros íbamos a hacer eso, que fue al final, hasta el último minuto del partido se disputó en área y área. Tu historial, estuviste como arquero en Deportes Portomón, en Los Cadetes, después en Estrella Blanca, ¿cómo llegaste al Lins, cómo te fuiste identificando, encariñando con esta institución? Bueno, la verdad que tú sabes, arquero generalmente juega uno, y uno siempre quiere jugar, por esa situación, un caso puntual que pasó, se dio la posibilidad de ir al Lins, me quedé en el Lins, y hasta los días de hoy, agradecido, identificado 100%, dirigiendo juveniles, jugando, ya el año pasado, bueno, tú nos viste en las canchas, colgamos los guantes ya este año, y se dio esta posibilidad, y aquí estamos, dándole. Como técnico, ¿no? Como técnico, como técnico, ya en otra faceta, aprendiendo también, de los mismos muchachos. O sea, en general, el equipo completo de los que hay, los conozco desde chico, entonces, ya sé dónde pueden rendir más. Es difícil hablar de un proceso en el fútbol amateur, ¿no? Por distintas circunstancias, ¿no? Porque los chicos se forman, van creciendo, muchos toman caminos distintos por los estudios, por trabajo, porque la vida también lo hace cambiarse muchas veces de ciudad, por lo tanto, desde el punto de vista amateur, es muy difícil continuar los procesos. Pero ustedes han ido ahí, pasito a pasito, y al parecer da la impresión de que se puede conseguir eso, al igual que Estrella Blanca, por ejemplo, que es un ejemplo bien válido. Claro, como dices tú, es muy cierto. O sea, tu parte es un proceso. El club hoy en día, hace aproximadamente 3, 4 años, está con este proceso de, ojalá, gente de la casa, y buscar solamente jugadores que no tenemos. Lamentablemente, por los estudios, muchos se van. Hemos tenido la suerte casi de mantener el mismo equipo del año pasado. Incorporamos solamente dos jugadores este año, que son Cristian Coronado y Carlos Mora, que yo creo que le van a dar un equilibrio al equipo, que nos faltó el año pasado. Terminamos muy golpeados, después de haber perdido la liguilla en un partido que prácticamente yo creo que lo teníamos asegurado. Pero nos faltó eso, la experiencia, y es lo que hoy en día estamos enfocados a darle al equipo. ¿Es la clave del trabajo hoy en día? ¿Desde el punto de vista físico, prepararse, como dices tú, en este caso los técnicos, capacitarse? Mira, la verdad es que sí, o sea, yo creo que todos los equipos del Amatero hoy en día tienen mucha gente joven, y mucha gente joven que está trabajando. Yo creo que todas las instituciones están trabajando. Creo que este va a ser el año del campeonato más peleado. Yo creo que hasta la última fecha no van a haber clasificado la liguilla, porque todos los equipos se prepararon, trajeron gente de fuera, ven lo que pasa en Tricolor. Así que nosotros ahí, paso a paso, partido a partido, y cada partido lo vamos a ir viendo como si fuera el primero. ¿Y muy motivado, tú en lo personal? La verdad que sí, muy motivado, porque es una nueva etapa, linda, un nuevo desafío, y tenemos también ahí, dirigencialmente, que nos están apoyando bastante. Yo creo que este año sí se está apoyando, hay más recursos, y esperamos que los resultados digan al final. Vladimir Mancilla sigue como presidente, ¿no? Vladimir Mancilla, sí. El zurdo Vladimir Mancilla, el histórico jugador del fútbol amateur de Portomón. ¿El fin de semana, con quién tienen compromiso, Fabián? Mira, hoy día en la programación, ya, tengo la duda si es Olimpia o Sentinela, pero hoy día en la programación y ya definiremos y planificaremos. Todos los partidos para nosotros lo planificamos igual, así que rival que sea, la actitud va a ser la misma. Martes y jueves entrena en Lins, ¿no? Martes, miércoles y jueves. Muy bien, ¿en el estadio o en el fin? En el estadio. Gracias Fabián por los minutos. Vale, gracias a ti Alex. Fabián Alvarado, el técnico del Deportivo Lins, contándonos entonces este importante debut frente a la Universidad de Los Lagos. Ya se aproxima la segunda fecha. Una última cosita antes que se vaya. ¿Está abierto todavía el estadio de Lins? ¿Depende mucho de la condición climática? ¿Hasta cuándo van a esperar? Mira, la verdad es que Vladimir nos dijo, ocupen el estadio. Así que en esa estamos, el estadio en sí, obviamente por el clima a veces lo cuidamos, pero hemos hecho toda la campaña desde que empezamos en el estadio y yo creo que igual si seguimos jugando ahí vamos a ser fuertes. Gracias, que le vaya bien. Gracias a ti. Fabián Alvarado, técnico del Lins. Será hasta una próxima jornada en nuestros días y horarios habituales como siempre a través del Pulso Deportivo en las pantallas de Vértice TV. Que le vaya bien. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!